Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en el Cerro Alegre, Valparaíso Muy bueno porque es todo como grafitis Ya se los voy a ir mostrando El Cerro Alegre En fin conseguimos algo de moneda Estamos jugando los famosos completos Nos costó 1800 Estamos en Cerro Alegre Esta iglesia se construyó en 1897 El Cerro Alegre El Cerro Alegre Esto es uno de los chiles Que son de tela Este es el ramen Este es cerdo Este es el suyo Bueno amigos, gracias por que hacéis este final del video Espero que les haya gustado Les he mostrado un poco lo que es acá Saludos Queridos amigos Los invito a seguirme en mi red social e Instagram Ahí estoy subiendo todo antes que en YouTube Gracias por quedarse hasta el final del video Si les gustó dejen un comentario y un like Y suscríbanse al canal si no lo están Saludos